No importa el lugar, no importa el rival, no es lo mismo sin fútbol, fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol. Estación de Servicios ANCAP de la Ruta, Telagor y SRL. Más de 30 años brindando servicios, calidad y confianza en Minas. Abierto las 24 horas, lavadero, engrase, minimercado. Única estación en Minas, certificada en gestión ambiental. Estación de Servicios ANCAP de la Ruta. Abícola Centenario les ofrece lechón, cordero, pollos rellenos, carré de cerdo y el ya conocido pollo al espiedo grande. Haga su pedido al teléfono 4442 3894. O los esperamos en Luis Alberto Herrera y Rafael Pérez del Puerto. Abrió sus puertas, Metegol. Un lugar único, con césped totalmente profesional. Tablero electrónico, vestuarios. Jugá al fútbol 5 y disfrutá. Contamos con barbacoa, churraquera y servicio para cumpleaños. Metegol. General Flores y Camino al Santa Lucía. Reservá tu lugar al 098-760-635. ¿Querés dinero gratis? Pedí el 0% de Creditel. Tu efectivo por un mes sin interés. Pizzería El Saba en Bache 984. Pizza por metro, fainá, papas fritas, hamburguesa super completa, doble carne con fritas a 130 pesos. Tres hamburguesas completas con fritas, 290 pesos. Más un refresco 2 litros, 340 pesos. Reparto a domicilio, teléfono 4442 6708. Pizzería El Saba. No importa el lugar, no importa el rival. No es lo mismo sin fútbol, fútbol. La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol. Somos los héroes del vecindario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gran gusto de saludarlos. Bienvenidos a Diversión. Es un placer recibirlos luego de algunos días ausentes que tuvimos por unas vacaciones. Por acá nos dice nuestro compañero Martín Vázquez que no son tan merecidas las vacaciones. Pero en definitiva, bueno, usufructuamos de esos días que nos quedaban. Pero bueno, ya con las pilas cargadas para lo que será el resto de la temporada. Y hoy estamos apostados aquí en la Intendencia Departamental de La Valleja porque en un ratito nada más va a dar inicio, se va a llevar a cabo el lanzamiento de lo que es el curso de orientador técnico de fútbol infantil. Una tarea que llevan adelante tanto la Liga Minuana de Fútbol Infantil junto con la Oficina de Deportes de la Intendencia Departamental de La Valleja. Y bueno, hoy es el puntapié inicial y si bien el tiempo no acompaña, esperemos que sean muchos los que se arrimen para escuchar la palabra del profesor Tejera que es quien va a estar dictando ese curso, que va a brindar información sobre días, horarios, las temáticas que se van a llevar adelante. Antes de generar la primera pausa y empezar a compartir testimonios, vamos con información que tiene que ver reciente con el tema de fútbol infantil. Una no tanto, porque bueno, tenemos que ponernos un poquito al día después de estos 15 días que estuvimos ausentes de los programas en vivo. La selección 2005 fue campeona a nivel del Este, campeona en forma invicta, el equipo orientado por Julio Paricio logró el título en la ciudad de Rocha y se quedó como decíamos con el título, sumando un título más a lo que ha sido este año, recordamos que hace poquitos días también la 2006 que orienta el Nacho Edgardo Ibarra había sido campeón. Pero ya nos metemos en lo que es este fin de semana, donde bueno, la 2005 nuevamente fue protagonista, jugó la instancia en Maldonado, la instancia del campeonato nacional y con suerte que no fue la mejor. Si bien el inicio fue muy auspicioso, con un debut ante la Liga Fernandina y un triunfo por 2 a 1, eso fue el sábado por la mañana, lamentablemente el sábado por la tarde se cayó por 6 goles contra 1 frente a Liga Maldonadense. De todas maneras la llave estaba abierta, había que ganar el día domingo y lamentablemente en un partido muy disputado con muchos goles, se mataron a goles con Liga Dionisio Día 33, la victoria final fue para los Rojos de Lólimar por 5 a 4 y de esa manera ya el partido que restaba ante Rocha era solamente por cumplir con el calendario y ahí fue empate 0 a 0 para el equipo dirigido, reitero, por Julio Aparicio. De todas maneras las felicitaciones para este plantel de chicos, para el cuerpo técnico que encabeza nuestro amigo Zulu Aparicio por la brillante campaña, logrando el título a nivel del Este y bueno, y una buena figuración a nivel nacional. De ahí nos vamos a meter en el orden local porque culminó en la pasada jornada en la cancha del Club Atlético de Las Delicias el torneo minuano categoría 2003 con partidos que se jugaron por la mañana a modo de semifinal con 4 equipos que llegaron a esa instancia y con la final y el partido por el tercer puesto en la tarde. River le ganó a Cerrito por 2 a 0 y se quedó con el tercer puesto de este campeonato minuano 2003 mientras que en la final con muchos goles, con buen fútbol por momentos, pero en definitiva con mucha emoción el equipo de Zafa le ganó a Parroquia San José por 5 a 3 y el Club Deportivo Zafa, el equipo tricolor de la Avenida Flores se quedó con el título en esta categoría donde los chicos se despiden del fútbol infantil es la última categoría, son los Babis y que lo hacen de una manera típica con respecto a años anteriores que tiene que ver con el hecho de jugar en fútbol 11, que creemos que fue muy acertada la decisión de jugar este torneo 2003 en cancha grande. Se alternó la cancha de Las Delicias, también creo que anduvieron por la cancha de Olimpia no recuerdo si llegaron a jugar en la cancha de estación, pero lo importante en definitiva, el objetivo se cumplió que era que los chicos no sufrían tanto ese pasaje de jugar en una cancha, de jugar de 7 en una cancha chica de fútbol infantil a jugar de 11 cuando vayan a sub-14 a cualquiera de las instituciones afiliadas a la liga ahí el desfasaje realmente era muy importante no solamente por el tema posicional, también para los goleros los arcos realmente le quedaban inmensos y bueno, el hecho de jugar este campeonato 2003 en cancha de fútbol 11 de alguna manera hace que las distancias sean más cortas y bueno, finalizó este torneo, se entregó la copa, Zafa es el campeón y llegamos con las felicitaciones, no solamente para Zafa el campeón para Parroquia y para todos los equipos que participaron de esta instancia continuamos aquí en la intendencia, les propongo hacer la primera pausa estamos con Martín Vázquez en las cámaras la edición a cargo de Pablito de León como siempre, la puesta al aire del nano Andrés Morandí el departamento comercial con nuestra querida Andrea Casas que está usufructuando unos días de licencia y que seguramente ya en breve va a estar junto a nosotros ya aprovecho para mandarle un apretado abrazo para Facu Gutiérrez para su hijo, que bueno, estaba pasando por un quebranto de salud pero ya se viene recuperando bien así que saludo para Facu, que lo supimos tener en diversión cuando su pasaje por la selección Sub-18 y nos acompañó en uno de los tantos programas que realizamos en el verano ahora sí, hacemos la pausa, la primera en diversión y ya volvemos No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol Estación de Servicios ANCAP de la Ruta Telagorri SRL Más de 30 años brindando servicios Calidad y confianza en minas Abierto las 24 horas Lavadero, engrase, minimercado Única estación en minas Certificada en gestión ambiental Estación de Servicios ANCAP de la Ruta Abícola Centenario les ofrece Lechón, cordero, pollos rellenos, carré de cerdo y el ya conocido pollo al espiedo grande Haga su pedido al teléfono 4442 3894 O los esperamos en Luis Alberto Herrera y Rafael Pérez del Puerto Cumpliendo con el decreto 387 barra 11 de Ursec Ponemos en vuestro conocimiento que usted está sintonizando Vivo Canal 3 Propiedad de la señora Blanca David Abrió sus puertas Metegol Un lugar único Con césped totalmente profesional Tablero electrónico Vestuarios Jugá al Fútbol 5 Y disfrutá Contamos con barbacoa Churraquera Y servicio para cumpleaños Metegol General Flores y camino al Santa Lucía Reservá tu lugar al 098-760-635 Querés dinero gratis Pedí el 0% de Creditel Tu efectivo por un mes sin interés Pizzería El Saba en Bache 984 Pizza por metro Fine Up Papas fritas Hamburguesa super completa Doble carne con fritas a 130 pesos Tres hamburguesas completas con fritas 290 pesos Más un refresco 2 litros 340 pesos Reparto a domicilio Teléfono 4442-6708 Pizzería El Saba No importa el lugar No importa el rival No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol Seguimos aquí apostados Seguimos aquí apostados en el hall De la Intendencia Departamental De La Valleja Ingresamos en el segundo bloque Diversión Y estamos junto a Mauricio Baveta El doctor Mauricio Baveta Director de Deportes De la Oficina De la Oficina Deportes De la Intendencia De La Valleja Previo Mauri A una actividad muy importante El cual ya ha anunciado En algunas oportunidades En nuestro programa Todo lo que tiene que ver La apuesta Y el apoyo A todo lo que sea Enseñanza y capacitación En el fútbol infantil Buenas noches Bueno, buenas noches Gracias por estar por acá Para dar difusión A esto que hoy Estamos Bueno, se va a estar brindando Que es la presentación Del curso de orientadores técnicos De Baby Fútbol Donde va a estar llegando Bueno, desde Montevideo Parte de lo que es El cuerpo docente De ONFI Pero también Se va a estar presentando En forma oficial A todos aquellos inscriptos Que es realmente Una muy buena cantidad Donde aquí en el salón De actos de la Intendencia A través del apoyo De la Intendencia Departamental En conjunto con La Organización Nacional De Fútbol Infantil Se va a poder Brindar El curso de formación Que era un poco Lo que tú mencionabas Curso de formación Para técnicos En lo que tiene que ver Con Baby Fútbol Se va a estar exponiendo Bueno, presentando Las distintas temáticas Que se les va a brindar A todos los que van a estar Participando Y se va a estar De alguna manera También informando De todo lo que va A constar el curso Cantidad de horas En fin Docentes que van a estar Brindándola A lo que es el curso Brindándole lo que es el curso ¿El curso lo brinda El profesor Tejera? No, el curso lo presenta El profesor Tejera Y el profesor Tejera En conjunto también Con González Todo lo que es El cuerpo docente Que encabeza El profesor Tejera De ONFI Van a estar informando Lo que ONFI pretende Pero también nosotros Vamos a estar informando Dentro de lo que es La dirección de deporte Quienes son los docentes Que van a estar a cargo De las distintas temáticas Por darte un ejemplo Y para que todos estén Para que todos sepan De qué se tratan Un poco las temáticas Que se van a brindar En este curso De orientadores técnicos Que antes que nada Tiene el aval de ONFI ¿Qué significa esto? Que es muy importante Significa que Todos aquellos Cuando terminan el curso Habiendo realizado Más del 60% De cursado Más del 60% De las clases Y bueno Habiendo de alguna manera También salvado Las distintas temáticas Van a quedar avalados Por ONFI Para poder dirigir No solo en fútbol infantil Aquí en nuestro departamento Y en nuestra ciudad Sino también En todo el territorio Del Uruguay Eso tiene una connotación Muy importante Sobre todo porque Muchos de ellos Algunos inclusive Van a estar viniendo No solo Dentro de nuestro departamento Sino que van a estar llegando De otros departamentos Para poder realizar el curso Y eso es algo importante A nivel de lo que es La Valleja Y a nivel fútbol infantil Pero te comentaba Respecto a las temáticas Van a haber distintas temáticas Por ejemplo Solo un ejemplo O varios ejemplos Va a haber temáticas En cuanto a primeros auxilios Para saber bien Respecto a cómo Tienen que ser tratados Los chicos En este caso Por los distintos técnicos Por lo menos tener ¿Verdad? Una primera instancia También van a haber Distintas temáticas Como la parte de nutrición Es decir Nutrición infantil Todo lo que tiene que ver Con la parte de alimentación Alimentación saludable Y todo lo que tiene que ver Con cómo poder De alguna manera Educar Y dar Ese fortalecimiento Que es importante Desde el punto de vista De cómo se alimenta Cada joven Inclusive Trasladarlo a la familia Después por supuesto Que van a estar Distintos docentes Van a estar dando La parte técnica La parte táctica La parte física Es un curso totalmente Insisto Muy completo Muy completo La parte de arbitraje Van a estar viniendo De Montevideo ¿Verdad? Filippi va a estar viniendo De Montevideo Que está trabajando La verdad Es muy completo Estamos hablando De que tiene 70 horas ¿Qué extensión tenía? Tiene 70 horas Total De carga horaria Realmente muy importante El curso se va a estar brindando En principio Los días miércoles Y viernes Se puede ajustar Día más Día menos Pero serían los miércoles Y viernes A la noche ¿Por qué a la noche? Porque lógicamente Muchos de los muchachos Que hoy Y muchachas Que estamos viendo Hoy acá Trabajan durante el día Y una de las solicitudes Lógicas Es que se trasladara Para la noche Para poder hacerlo Estamos hablando De que van a haber 70 horas La idea es poder hacerlo A través de 3 horas Miércoles y viernes Y algo muy importante Va a ser en Casa de la Cultura Si en Casa de la Cultura No se puede Por una cuestión De que haya algo muy puntual También Que primero agradecemos A Casa de la Cultura El director de Cultura José Beloni Que realmente nos abrió Las puertas De muy buena manera Para poder hacer este curso En caso de que no se pueda Justo algún día Por algún motivo También agradecemos A Uto A la directora de Uto A María Que realmente también Nos abren las puertas De la sala ya En definitiva ¿Va a haber lugares Por ejemplo Para alguna Alguna planificación Para algo práctico Alguna cancha? Sin duda Ya tenemos varios lugares A disposición Por suerte Y es muy bueno Porque eso significa También el compromiso Por ejemplo La cancha de River Por decir algo Se puso totalmente A disposición Pero hay dos o tres Centros o lugares Que se han puesto A disposición Para este curso Nosotros Insisto La parte práctica Lo haremos alternado En los distintos lugares Además de lo teórico Que va a ser En Casa de la Cultura ¿Las inscripciones Ya se abrieron? Las inscripciones Ya se cerraron Las abrimos en su momento Dimos una buena comunicación Hasta el día de ayer Que era la idea Hasta la semana pasada Perdón Hasta el día de ayer No, hasta el día viernes También se estuvieron contactando Hay más de 30 31, 32 inscriptos No tengo el exacto Porque el viernes Habían los 30 31, creo que hoy llegó a 32 Realmente la convocatoria Fue excelente ¿La idea es cuándo Comenzar más? Ya de que hoy va a ser Para informarnos La idea es comenzar El próximo viernes El próximo viernes Con tiempo Para que todos se organicen Estamos hablando Tanto de docentes Como los que van a estar asistiendo Ya el viernes En forma formal Hoy sí vamos a hacer Una presentación Bastante amplia Pero La idea es que el próximo viernes Estén ya comenzando Y después sean miércoles Y viernes Los dictados de curso Que va a ser En Casa de la Cultura ¿Tiene costo? Tiene un costo De 4 Dura 3 meses El curso dura 3 meses El costo que tienen que abonar Cada uno de ellos Que lo abonan Directamente a tesorería Que ya lo abonaron Algunos y otros Están abonando En tesorería De la Liga Minuana De aquí de Babyfútbol Que hace esa posibilidad Que brinda esa posibilidad Del curso Que lo abonan allí Son 3 cuotas De 400 pesos Es un curso Insisto Muy accesible Que es para el pago De las horas docentes Obviamente Y realmente No solo es accesible Y todos los que están aquí Van a poder crecer Y aprender Y formarse Sino que tiene Reitero El aval de ONF Que hoy va a estar llegando Aquí también En nuestra ciudad Con José Que va a estar presentando La parte de coordinación Temática Y demás Nosotros desde el lado De la Intendencia En nuestro caso Aspiramos a brindarle La mayor cantidad De apoyo posible Al fútbol infantil Lo hemos hablado muchas veces Pero está bueno recalcarlo Y repetirlo Porque son cosas Que son buenas Para aquellos que capaz Que nos están escuchando Nos están escuchando Por primera vez En mi caso De este tema Para nosotros Es muy importante Toda la mayor cantidad De herramientas De formación Que puedan tener Y que tengan Quienes están involucrados En el fútbol infantil Es fundamental Estamos hablando De que se está educando A muchos gurises Se está trabajando Con familias Se está trabajando También con distintos ámbitos Que hacen a la educación Y que son complementos De la educación formal Y yo creo que ahí Es donde está El puntapié de nosotros En poder apoyar Y participar de esa manera Por supuesto Cada uno de los que Va a estar participando aquí Va a estar recibiendo De alguna manera Muy buena información Que aspiramos A que se aplique Ya eso será un tema De ONFI De los cuadros En fin Teníamos que dar El puntapié inicial En algo formal Ya te digo Treinta y pico De inscriptos Realmente muy buena Hasta Nosotros aspiramos O por lo menos Los que se nos Los que se coordinó Con ONFI Era solo hacer Un tope de treinta Pero hay más De treinta y pico Y también Por una cuestión Por una cuestión también Primero de capacidad Y de aprendizaje De hacer un cupo limitado Como para que cada uno Que reciba la información Pueda aprenderla Y no sean cursos Mucho más grandes Y se sigue con Los objetivos Que tiene esta administración Y esta dirección Concretamente Que es el tema De la capacitación En distintos deportes Fue el básquetbol Han sido otros deportes Hoy el fútbol infantil Exactamente Uno de los objetivos Fundamentales Que nosotros venimos trabajando Tanto en deporte Y juventud En mi caso En este caso En la dirección Es trabajar en la parte De formación Nosotros entendemos Y es parte De esta política Que venimos desarrollando Ya hace un año Es que se tiene que brindar La mayor capacidad Capacitación Y la mayor Información En cuanto al aprendizaje Que puedan recibir Quienes están participando En el día a día Dependiendo Cual sea la disciplina deportiva En este caso Es el baby fútbol Nosotros tenemos Que brindarle De alguna manera El apoyo Y la posibilidad Yo el otro día Hablaba con Con otros Compañeros De brindar Oportunidad Y acceso A la información A veces se complica Por ejemplo Este tipo de cursos Si fuera a plantearse Solo en Montevideo Yo acá No solo tendrían que abonar Los 400 pesos por mes Sino ponerse a pensar En el pasaje Y ida y vuelta Y la comida Sería un costo Muy elevado Para quien lo va a realizar Entonces nosotros Lo que tratamos Es bueno Vamos a tratar de hacerlo Aquí en el departamento En este caso En la ciudad de Mina Y poder darle acceso Y posibilidad De aquellos Que están en este caso En el fútbol infantil Pero también en otros deportes Que lo hemos desarrollado Y lo venimos trabajando En otras clínicas de formación Que tengan la oportunidad De recibir la información Y después volcarla En el ámbito que están Por eso que para nosotros Profesionalizar Lo que es cada Cada actividad deportiva En este caso El baby fútbol Es muy importante Y bueno La dirección de deporte Está apoyando En este caso La intendencia La valleja Para aquellos que por algún motivo El curso Nada es lo mismo Sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es la misma Sin fútbol No importa el lugar No importa el rival No es lo mismo Sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es la misma Sin fútbol Estación de servicios ANCAP de la ruta Telagorri SRL Más de 30 años Brindando servicios Calidad y confianza En Minas Abierto las 24 horas Lavadero Engrase Minimercado Única estación en Minas Certificada en gestión ambiental Estación de servicios ANCAP de la ruta Avícola Centenario Les ofrece Lechón Cordero Pollos rellenos Carré de cerdo Y el ya conocido Pollo al espiedo grande Haga su pedido Al teléfono 4442 3899 O los esperamos En Luis Alberto Reserva tu lugar Al 098 760 635 Querés dinero Gratis Pedí el 0% De Creditel Tu efectivo Por un mes Sin interés Pizzería El Saba Pizzería El Saba En Bache 984 Pizza por metro Fine Papas fritas Hamburguesa super completa Doble carne Con fritas A 130 pesos Tres hamburguesas completas Con fritas 290 pesos Más un refresco Dos litros 340 pesos Reparto a domicilio Teléfono 444 444 422 6708 Pizzería El Saba No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo Sin fútbol La vida no es la misma No es la misma Sin fútbol No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo Sin fútbol La vida no es la misma No es la misma Sin fútbol Seguimos adelante en diversión y el gusto de tener al profe Tejera aquí junto a nosotros A momentos de hacer lo que es la presentación de este curso Curso que sin ninguna duda es muy importante para el fútbol infantil y para la ciudad de Minas Sí, buenas noches y muchas gracias otra vez Sí, ya es como la quinta vez que venimos a Minas La segunda que tenemos a exposición pública Pero hemos trabajado bastante para que salga esto Por fortuna Minas está muy bien encaminado con Mauricio Bahueta, con Carlos Lucero Y bueno, esperemos que comience algo que para nosotros es fundamental Que es darle formación a la gente que va a trabajar con los niños Y sobre todo darle formación no solamente a los orientadores técnicos Sino también que los dirigentes, los líderes, los árbitros puedan mejorar su condición O puedan actualizar su conocimiento para que el niño reciba mejores enseñanzas Lo hablábamos recién con Mauricio, un curso muy completo 70 horas, muchos profesionales, muchos docentes Sí, hay que recalcar que esta carga horaria obedece a lo que se viene haciendo en ONFI desde el año 2005 Es lo mismo, ya hay otros cursos que están avanzando Otros están terminando, Maldonado terminó, Juan la Casa terminó Colonia se está desarrollando, Carmelo también Paisandú está terminando Hay varios cursos que están dando, Florida está en pleno desarrollo Que se están dando, pero es la carga horaria y el curso con los programas desde 2005 El año que viene comienza un proceso diferente con un centro de formación en cada departamento Minas va a tener el suyo, la carga horaria va a ser mucho más amplia Seguramente el doble como mínimo Porque hemos estudiado mucho y seguimos estudiando mucho con los cuerpos docentes de cada departamento Cuál es la mejor opción para los niños Bueno, pero este se va a dar con el plan 2005, llamémosle Este curso habilita para elegir en todo el país Sí señor, este curso habilita al carnet de orientador técnico de ONFI en todo el país Nos comentaba Mauricio también que se va a trabajar en Casa de Cultura Todo lo que sea la parte teórica Pero también ya hay algunos escenarios ya para lo que es la parte práctica Sí, 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 me estaba contando ahora al profesor Lucero Que tienen dos escenarios prácticos Y tienen además la Casa de la Cultura y UTU Como lugares teóricos De manera que, digamos, en lo logístico esto es un éxito Comparado con cursos anteriores Se mantiene incluso lo que es la... Se ha superado lo que es la cantidad de adeptos, no de participantes Por lo que me estaban diciendo, sí Pero además hay expectativa de que esa cifra aumente Porque lo que han relevado con los distintos clubes Es que hay muchas ganas de hacer cursos Y a un costo ínfimo, que también es importante Sí, es que ese es uno de los criterios que maneja ONFI Que lo que se hace acá es muy sencillo Se toman las horas docentes Se multiplica por la cantidad de horas que van a dar Y listo, ese es el costo del curso Hay que destacar el rol que juega la Intendencia Que la Intendencia aporta lo logístico, aporta a docentes Y hay que destacar también que hay un comercio local que aporta Es decir, que algo que para ONFI es fundamental Que es la intersectorialidad Que es la participación conjunta de distintos actores Para darle al fútbol infantil La relevancia que el fútbol infantil necesita Se está cumpliendo plenamente acá Es decir, va a participar la UTU Participa la Casa de la Cultura Directamente la Intendencia Participa las ligas Participa un agente privado Es decir, ver que el fútbol infantil reciba aportes De otras miradas Que hacen a la vida de la ciudad Y eso es para nosotros fundamental Y además es muy bueno destacar Que en este régimen En el régimen este de ONFI Conveniar con las Intendencias Es el primer convenio que damos en el interior Con la Valleja José, lo están esperando para decir Muchísimas gracias, muy amable Gracias a usted Que pasen muy bien Muy bien, la palabra del profe José Tejera Instantes previos Vamos a hacer la pausa Y ya no vamos a ir de derecho A meternos en lo que es la charla precisamente De Tejera, de Omar González Y toda la gente de ONFI En este curso Orientador técnico de fútbol infantil Bueno Omar, bienvenido a Minas nuevamente En este curso Que recién lo hablábamos con Tejera También con Maobeta Un curso de suma importancia Para lo que es el fútbol infantil En nuestra ciudad Como lo es en todo el país Totalmente Bueno, primero gracias por recibirnos Y recibirnos de esta manera Como siempre La Valleja nos ha permitido este espacio Sí, es importante el curso Creemos que 2017 va a marcar también Una posible futuro Porque queremos que Todos los que están trabajando En la vida institucional De cualquier entidad deportiva Tiene que tener la posibilidad del curso Vamos a hacer lo posible Y lo imposible Para que todos los que estén Trabajando con niños Por la población Porque es una población delicada Trabajar en conjunto Con la educación Con la salud Y con todos los actores Que hay en la zona Sea Mides Sea, por supuesto La Intendencia ha quedado Un espaldarazo a esto Hay que reconocerlo Y en eso estamos devolviendo Esa gentileza Hoy Se alargan los cursos Nosotros lo llamamos El inicio La etapa de inicio Para poder después Esto tiene que ser continuo Permanente No puede haber nadie Que esté dentro Tanto orientador Como dirigente Asesores Veedores Delegados Y futuros líderes Que son los propios Muchachos Que tengan la posibilidad De hacer esto Entonces creemos Que importante es Para ustedes Porque Digo Dejar En manos de alguien Con muy pocas horas O muchas Es importantísimo Para su vida Lo que queremos Que el niño Íntegramente se forme Y esto es un espacio Importantísimo De discusión también Un curso Que es muy completo Y a un costo ínfimo Bien Eso es un tema Que lo ha manejado El municipio Nosotros queremos Queremos lograr A futuro Que no tengan el costo Pero eso es un Camino a atrasar Todavía no está planteado Todavía tenemos Algunas dificultades Que tenemos que Subsanar Para que esto sea Para todos Entonces nosotros Lo que decimos es Esto es básico Es para poder hacerlo Para poder estar Dentro Del espacio Verde Pero también Trabajando con los padres Que están atras nuestros La mayoría de los orientadores Hemos detectado En la mayoría La recorrida nuestra El 80% Son padres Entonces Haciendo esto También hacemos Escuela para padres O sea La clave De estas formaciones Trabajar en conjunto Con quien está Todos los días Sentado a la mesa O En el espacio De práctica deportiva Y creemos que Todo esto Es gracias a ustedes No hay otros Ustedes que difunden Esto es clave Para nosotros Pero también Para la gente Que nos está escuchando Y nos está viendo Porque esto es garantía De que se está haciendo Bien ¿Está? Conforme con la receptividad Más de 30 personas Están encriptas Suponemos que sí No he pasado No he pasado lista No he pasado lista Sí Pero A ver 30 personas hoy Son multiplicadores Mañana Cada uno En una entidad Tenemos 8.000 En todo el país Que están trabajando Con niños Queremos llegar A esos 8.000 A gente que ha hecho Curso hace y atrás A años atrás Hay gente que no ha hecho Ninguno Bueno Que tengan la posibilidad Venimos Más al norte Todavía Donde decíamos esto Tenemos que tener los lugares Con nuestros propios docentes Y las personas trabajando acá Y si hay personas Que mañana Tenemos que promoverlos Para que sean Nuestros representantes ONFI acá Va a ser así Reconocerlos a ellos Tienen una persona Que ha estado siempre Con ustedes acá Que lo reconoce Lucero Lo sabemos quién es Bueno Eso ha tenido hasta Premiaciones de ONFI Porque su vida Ha sido esto Entonces Qué mejor que esa gente Este junto con nosotros Y eso Hay Varios luceros En el país Estaría bueno Ese reconocimiento A todos ellos Y que sigan en esto Porque la clave es esto Muy amable Como siempre Gracias a ustedes Y bueno Previsamos ustedes Adelante Dale La palabra de Omar González Y ahora sí Rapidito Nos vamos Para el salón de actos No importa el lugar No importa el lugar No importa el rival No es lo mismo Sin fútbol La vida No es la misma No es la misma Sin fútbol Estación de servicios ANCAP de la ruta Telagorri SRL Más de 30 años Grande Haga su pedido Al teléfono 4442 3894 O los esperamos En Luis Alberto Herrera Y Rafael Pérez Del Puerto Cumpliendo con el decreto 387 barra 11 De Ursec Ponemos en vuestro conocimiento Que usted está sintonizando Vivo Canal 3 Propiedad de la señora Blanca David Abrió sus puertas Mete Gol Un lugar único Con césped totalmente profesional Tablero electrónico Vestuarios Jugá al fútbol 5 Y disfrutá Contamos con barbacoa Churraquera Y servicio para cumpleaños Mete Gol General Flores Y camino al Santa Lucía Reservá tu lugar Al 098-760-635 Querés dinero Gratis Pedí el 0% de Creditel Tu efectivo Por un mes Sin interés Efectivo al toque Pizzería El Saba Embache 984 Pizza por metro Fainá Papas fritas Hamburguesa super completa Doble carne Con fritas A 130 pesos Tres hamburguesas completas Con fritas 290 pesos Más un refresco Dos litros 340 pesos Reparto a domicilio Teléfono 4442 6708 Pizzería El Saba No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol No importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol Hoy hacemos la presentación Tanto José como Mar van a hacer la presentación oficial De lo que va a ser este curso de orientadores técnicos Que bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo En nuestro departamento Ahora la parte temática Lo van a estar hablando directamente ellos ¿Verdad? Para que ustedes sepan bien Qué es lo que se va a estar brindando Gracias a los docentes Con politicia Con todos los docentes que están acá Allá está el circuitivo El circuito del Valle A todos en serio muchas gracias Es un curso que Desde la dirección de deporte Por lo menos lo que nosotros tratamos de hacer Es apoyar al fútbol infantil De nuestro departamento Y cercanía Porque también A toda la zona Creo que es un curso Que va a dar muchas herramientas de formación Yo lo estaba hablando ahora Con José para el cable Es un curso que da formación Para quienes están trabajando Con el día a día Con los gurises Y yo creo que es fundamental Sobre todo En trasladar y transmitir Herramientas de educación Herramientas de formación A los que son Bueno A los que son Y a los que van a ser Presente y futuro De nuestra sociedad Por lo tanto Tiene una importancia muy grande Yo lo veo así Lo evalúo de esa manera Siempre lo trato de decir públicamente Pero lo digo aquí Lo digo en todos los ámbitos De que tratar de brindar herramientas De formación Herramientas de capacitación Para que los que están a cargo En el día a día Que es lo más importante Porque ustedes están en el día a día Los que están en el día a día Puedan desenvolverse De la mejor manera Por supuesto Con la gente que está capacitada Para desarrollar Perdón Para transmitirles a ustedes Y después que ustedes lo puedan Desarrollar en sus distintos clubes O en sus distintos ámbitos deportivos Así que yo les deseo Éxitos y suerte A todos Éxitos, muchos éxitos Que puedan aprender La mayor cantidad De De no solo de la parte teórica Sino de la parte práctica Que también ahora les van a comentar De que se trata también Como se va a tocar la parte práctica Pero que puedan tener La mayor cantidad de insumos posibles Para que los puedan volcar A los distintos No solo clubes Sino a los distintos ámbitos Que ustedes están trabajando Reitero En mi lugar Desearles éxitos Desde la dirección de deporte Es fundamental Trabajar con formación Y lo vamos a hacer En este caso Con este curso Pero también lo vamos a hacer En distintas disciplinas deportivas Que ya lo hemos comenzado a hacer Y lo vamos a seguir avanzando Si Dios quiere Este va a ser el primer año Y el año que viene Haremos una actualización Con el profe Haremos una actualización El próximo año veremos Evaluaremos primero Pero este año Creo que es muy bueno Que pueda llegar a nuestro departamento Este tipo de instancia Este tipo de curso de formación Así que Yo le agradezco A todos los que estén aquí Reitero A todos los que van a participar Desearles Que aprendan Y bueno Yo estoy a la orden Los dejo ahora con José Y con Omar Que están luchando Muchísimas gracias Y que ya lo tiene ahí Este Así que Ahora si en serio Éxitos Y bueno Cualquier consulta La oficina de deporte Este Está a las órdenes Yo estoy a las órdenes Todas las vías Es posible Que ustedes puedan contactarse conmigo Este Lo que esté a mi alcance Lo reitero Este Estamos a las órdenes Y bueno Este Una cortita Que eso sí Capaz José lo sabe o no Pero la cortita De los lugares Donde se va a estar brindando Va a ser Donde se va a brindar La parte teórica Va a ser en Casa de la Cultura Este Ahora se van a combinar Los días y demás Casa de la Cultura Este Y bueno Va a ser los días En principio Miércoles y viernes También agradecer Les digo a todos ustedes Comentarles A Utu Que realmente también Nos dio el espacio Nos dio un espacio Para hacer la parte teórica Tanto el Club River Play Como la Plaza de Esportes Bueno En fin La cancha de mente de gol La cancha de mente de gol Todos los lugares posibles La parte práctica También vamos a tener Si hay que agradecerlo Eso está bueno A agradecerlo públicamente A ustedes que están acá Que ponen Sus distintas declaraciones Al servicio De que esto salga Y yo creo que esa es la mejor parte Por lo menos yo trabajo así Quiero que si me gusta Trabajar así De que entre todos Lo hagamos Lo hagamos posible Por ejemplo No más Diego Que va a estar brindando Su parte Viene de Valle No más ahora se vino Con la señora Muchísimas gracias también Y creo que eso es un esfuerzo Y también una muestra De compromiso De que esto salga Por supuesto A José Y a Omar Que se vinieron de Montevideo Para hacer esta presentación Reitero Esto es un esfuerzo En conjunto Y yo estoy convencido Que va a salir bien Y que más allá De la Valdeonfi Y todo lo demás De todo punto de vista Va a servir Así que bueno Aprovechenlo Gracias Carlos También Por la mano En la parte de coordinación Que está Carlito Coordinando Toda esta parte Que ha sido muy importante El trabajo de él Muy importante No solo de hoy Sino desde hace un buen tiempo Que viene trabajando Asignado por mi parte Por la Dirección de Deportes Para trabajar en conjunto Con Onfi Y bueno Ahora sí Ya no las aburro más José Quería comentar Vamos arriba Antes que Antes que Omar Que se va a hacer cargo De toda la parte protocolar Directa sobre el curso Una pequeña introducción Para nosotros es Es un Un acto de De emoción Volver acá Porque ya habíamos venido En el tiempo atrás Era la primer salida Que nosotros Hacíamos al interior En este nuevo Proceso de Onfi Y no sé si ustedes Recuerdan Los que estuvieron De que hablábamos De la importancia De la intersectorialidad Y que el Fulio Infantil Recibiera aportes De otros órganos De otros entes Que hacen la vida Comunitaria Que este curso Se ponga en marcha Obedece En una gran medida A ese fundamento Es decir Lo estaba nombrando Recién Mauricio La UGUTU El club deportivo La intendencia La Casa de la Cultura Alguna gente privada Que va a financiar Se conjuntan Como para poder brindarle Al Fulio Infantil De Minas La oportunidad De que sus orientadores Técnicos Reciban formación Reciban nuevas Aperturas Vean Que posibilidades Hay de crecer Y sobre todas las cosas Se inician en un camino Que para nosotros Es permanente La formación continua Nunca se puede dejar De aprender Nunca se puede dejar De investigar Nunca se puede dejar De buscar Y sobre todo Nunca se puede dejar De pensar Que se le puede dar Algo mejor A cada uno De los niños Por nuestra parte Como división técnica Agradecerles Que estén acá Agradecerles Que inicien este camino Un camino maravilloso Que no tiene fin Que debe ser tomado Como una utopía Cuando nos acercamos Se nos aleja Un poco más Y eso incentiva La búsqueda De seguir Mejorando El camino Mejorándonos nosotros Para siempre Darle al niño Las mejores oportunidades Al niño Y a la niña Es el primer evento Que se hace De este tipo Con la división técnica Lo que Mauricio No mencionó Porque nosotros Andamos corriendo Por todo el país Con Omar Ya llevamos Entre el 5 de abril Y hoy Arriba de 15.000 kilómetros El año que viene En un trabajo Ya más conveniado Con más actores Participando Los cursos Van a tener Una extensión mayor Van a estar arriba Seguramente De las 140 horas Y van a ser Permanentes Es decir Cada año Se va a repetir El curso Y la idea Que estamos manejando Y que eso es tema De una futura reunión Mauri Es Que se tenga En cada departamento Un equipo estable Que después salga A recorrer Aquellos lugares Que es difícil llegar Y que es difícil Hacer un curso Porque son poblaciones Pequeñas Pero Trasladar el equipo A esas poblaciones Para que ahí también Se reciba formación Lo que estamos intentando Y debemos decirle Con mucho placer Que lo estamos alcanzando Es llegar a todos Los rincones del país Y lo estamos logrando Hoy 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 acá Es en la 48 localidad Que nos hicimos Este fin de semana Pasamos por acá Nos mojamos bastante Porque fuimos a Vargar A Río Branco Melo El jueves vamos A Trinidad El miércoles Vamos a Juan Lacaze El jueves Vamos a Colonia Y el viernes El 33 Así andamos Recorriendo el país A todos ustedes Muchísimas gracias Por acá Por estar acá Y que sepan Que recién empieza Que la utopía Está ahí Y que hay que seguirla En algún lugar Se va a cansar la utopía Se va a sentar A tomar mate Y ahí la podemos agarrar Muchas gracias Yo tengo la fortuna De haber estado En todas las reuniones Todavía no sé Cómo canta el gallo ¿Cómo va? Sí, no sé Todavía no sé Cómo habla No, yo hablo poquito Y nada Nos conocemos Todos los días Sí, pero tenés que hablar igual Me gusta hablar Está la presa Y me coigo ¿Verdad José? Bueno No, yo este Es una satisfacción Estar participando De esto Nosotros En los tiempos Que comenzamos Hace muchos años Era muy sacrificado Íbamos En invierno Nos quedábamos En Maldonado En Nucata De repente Pasan los cursos O sea Ahora hay una facilidad Tremenda Una tecnología Tremenda también Y bueno Solamente decirle Bueno Que la gente Que va a trabajar Con nosotros Sería el profesor Este Bahueta La parte física Salud Nutricionista Leticia Cedrez Que está acá presente Para que no la conozca Técnico táctico Diego Berisso Un ángel de Campera Roca La psicóloga Ana María González Ana Laura González Que trabaja Incluso En todo el barrio Número 2 Maestro Marrero Maldonado Compañero de Román En la parte Periodista Después tenemos Este reglamento ¿A quién vamos a hablar? Y seguramente Seguramente va a ser Fernando Carderino Porque el ministro Felipe Tiene varios cursos Nosotros mañana Trasladamos eso A Ernesto Bien Después Esticar un poquito Que cuando se haga La cuarta fecha Del curso Que se haya hablado No sé si sigue vigente Eso Yo digo que iré un poco más Pero Eso lo maneja usted Tenemos tan poca gente Trabajando Que sería bueno No sé Que ya Cuando arranquen los cursos Ya puedan estar colaborando Con Real picante Sí Con todo Estar con el técnico Colaborando O sea Porque se precisa gente Y muy poca gente Matar la cancha ¿Sí? Gracias O sea Una buena noticia Este Bueno Se va a previsar O sea La cuarta fecha Una foto carnet Carnet de salud Fichada médica O sea La foto copia ¿Verdad? Y La escolaridad Porque justamente Cuando Hagan un balance Es importante Saber el estudio Que tiene cada uno ¿Verdad? Porque hay gente Yo por ejemplo Te va a estar extraño Nada más Este Y el sintetado de conducta ¿Verdad? Eso es la pirata Pero acá nada más Gracias Buenas tardes a todos Buenas noches Bueno La idea era Arrancar Un video Si sale todo bien Si la tecnología No me falla Cuando empieza a fallar La tecnología Tenemos problemas Donde Esto fue Es el resumen La parte La parte fundamental Del trabajo Confi De aquí en más Este cuatrigueño Que nos queda Nosotros Trabajando en esta propuesta Esperemos que sigan Que sigan otros También Es la idea Que tenemos Para trabajar En Bocu Esto fue Hecho por nuestros Propios funcionarios Nos tuvimos que contratar De afuera No podíamos Tampoco Se hizo para La Expo Jú Donde Estuvimos presentes Esos tres días Marcando una tónica Distinta A lo que había La Expo Jú ¿Con qué? ¿Por qué? Con Gurises Nuestro Los propios Deut Nuestro propio Jurises Trabajando Con ellos En lo que decía Recién Mauricio Esa Interrelación Entre todas las instituciones Y eso es clave Para el fútbol infantil Vamos papá Socorro Y eso es clave Y eso es clave Y eso es clave Soy el desamparo Del corazón De aquel que te vea Y no tiene voz Soy el amado Que te quiere ayudar Hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde me hace el amor Que sueñas Somos tan distintos E iguales Somos el que siente Y el que no está Somos tan distintos E iguales Y todos somos Unos los demás Viendo amor Y el que estudió Todos somos Unos los demás Solo que somos Solo que dese No sé de pasados Y de después Soy libre y dichoso por elección, soy un roco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí Cuando digo que soy, trato de ser lugar donde nace el amor que sueña Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está Soy un rocán, soy un rocán, soy un rocán, soy un rocán Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales, somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales, somos tan distintos e iguales Esto es en resumen lo que se está trabajando en esas recorridas que hablaba José Las recorridas para nosotros fueron fundamentales porque nos acercamos a la gente La clave es acercarse a la gente y la idea es que estos cursos tengan el acercamiento a los niños Pero en particular tenemos un poder nosotros, al estar orientando a niños va a estar el padre al lado Y es muy probable que ustedes sean padres de esos niños que tienen jugos de edente Entonces la idea nuestra es darle mayor y mejor formación a los que están trabajando con los niños Y que piden un recurro para que tengamos lo mejor para tratar al niño A ver, nosotros tenemos 6 horas estimativamente a nivel país se trabaja en el trabajo con niños, 6 horas La maestra trabaja 20 a 25 horas semanales Si está en secundaria de educación media o UTU trabaja casi 30 o 36 según los planes y la propuesta educativa Esas 6 horas nuestras es tan gratificante para el niño que juega Que se emula en superioridad a la no de vinculación del sistema En este caso el fútbol Sin embargo, a nivel de educación tiene esa duda Porque es obligatorio Los nuestros vienen porque quieren Porque quieren divertirse con el otro Se sienten bien Lo quieren hacer y a través del fútbol infantil ¿Por qué el fútbol? Porque es el deporte principal Entonces creemos importante que en ese lugar se haga todo el aspecto posible Para que Uri siga Porque pretendemos la formación íntegra al niño En esta etapa no está formado Está buscando su mundo, está viendo su mundo Está tratando de ver a ver qué es lo que le ofrece Lo que le estamos ofertando a nosotros como adultos ¿Qué le estamos dejando a ellos? Porque también mañana van a estar ahí ellos Y van a estar acá Entonces esa solidaria formación tenemos que devolvérsela ¿Cómo? Buen trato Con actividades recreativas Para todos Nadie puede quedarse afuera Por no pegarle bien a la pelota Por no atajar Por sacarme al móvil Por no llegar Entonces la idea es que tengamos la cabeza Puesta en que esa persona Mañana va a ser este lugar Entonces para esa construcción Es que tenemos que estar juntos Esa es la clave nuestra La clave nuestra como Corolario de todo esto Darle lo mejor Para que él después devuelva Ser solidario ¿De acuerdo? Entonces Sabemos que no todos van a entrar Al partido Que tenemos X tiempo Y que van a tener X banco Y que tengo X jugador Y que me están presionando por resultado Porque en el retángulo Pasan muchas cosas El muchacho está mirando Está viendo y observando Lo que está pasando Capta Toma Es una esponja No es especialista en nada No está todavía formado Abreu Para nombrar a alguien de ustedes No está formado un Suárez Ojalá que se formen Suárez Ojalá que se formen Más Cavani Más todos los jugadores Que nos están dando Un orgullo a nivel mundial Pero lo importante acá Es que no sé si seguirá jugando el fútbol Realmente No sé si llegan No llega al 1% De esos niveles El 1% Del total de 60.000 niños Entonces la idea nuestra Es que con estos cursos Se atraiga Se sostenga Y se supere lo que tenemos Por eso No tenemos todos los técnicos Que desearíamos tener Porque creemos Que en menos de dos años Tenemos el doble de personas Trabajando En una cancha Jugando en una cancha Si hoy tenemos 60.000 Queremos tener 120.000 Porque la mujer No está totalmente incorporada ¿Por qué? Son las mujeres Las que hacen la torta frita Son las que están en la cantina Son las que a veces Hacen trabajo conjunto con nosotros Nosotros a veces dirigimos A veces ¿Cuántas mujeres Delegadas hay? ¿Cuántas mujeres Dirigentes hay? Bueno Eso es un Y sin embargo Lo tenemos fuera de la cancha Está bien Tenemos que pensar en ello O sea Digo elemento va a pensar Para ir trabajando a futuro Porque la idea Es crear centros en zonas Si tenemos la posibilidad Si tenemos la posibilidad De tener los centros Institutos en la zona Tenemos estas charlas Y unas cuantas más No solo a través nuestro Sino a través de esto Porque la idea Es colocar videoconferencia En donde la actualización Tiene que estar Ese centro Se va a hablar de esto No se va a hablar Si el IRPF Si la No, vamos a hablar de esto De fútbol infantil Y cómo trabajar con ellos Por eso precisamos Aparte de orientadores preparados También docentes en la zona También precisamos Gente de la gerencia Lo que van a gestar Los instituciones Porque si yo no tengo plata Por más que Quiera tener una plata por niño No voy a llegar Porque hoy es voluntariado todo Hoy todos ustedes Los que están trabajando en el fútbol Es todo voluntad Muy poco están cobrando por esto Salvo los profes Que no tienen que editar clases Porque es así Porque sus saberes también Están calificados Tenemos que trabajar de otra manera Entonces creemos Para mañana proyectarnos Tenemos que tener institutos Atender estas demandas ¿Por qué quedan todos suplentes? ¿Por qué no entran todos? ¿Por qué no están jugando las líneas? Esa discusión Tenemos que darla Y tiene que ser franca Yo tengo soluciones para eso También ustedes Vamos a confrontarla Vamos a ver qué trabajamos ¿Qué precisamos para trabajar? Si un buril pasa todo el día Sentado en la punta de la clase Dice Profe, ¿qué le pasa? ¿Cuánto tiene el muchacho tal? Y tiene una nota buena ¿Por qué? Porque no molesta Bueno, esas cosas Tenemos que erradicarlas El niño tiene que estar Junto con los demás Tiene la posibilidad La educación ha hecho eso En este país Una de las fortunas Que tenemos la educación Para todos En este también Le hicimos lo mismo Ojalá que lleguemos Una pelota por niños Ojalá que tengamos La personería jurídica Para todos los clubes Tenemos que empezar A transitar en ese tema ¿Por qué? Una cosa clave Los jugadores que se venden En extranjeros Tiene una regalía De pase Y vuelve A los clubes Que lo formó Si ese club Tiene la personería jurídica Va a venir para acá Y eso es Infraestructura Es mejoras En el aula Ahora voy a explicarlo Por qué en el aula Es mejor para la cantina Es mejor para la cancha Es mejor para la iluminación Son mejoras Decíamos que el concepto Aula Vestuario El vestuario Para lo que iniciamos En el juego En infantil Es la primera aula nuestra En donde nos encontramos Con el otro Donde el orientador Me dice lo que tengo que hacer Dentro de la cancha Donde me habla El amigo Esa es la primera aula Que nos quedamos Nosotros Sin los papás Ese lugar Tiene que ser digno Tiene que ser un lugar Donde podamos Hacer pipí Podamos hablar Y podemos bañarnos Les cuento con los dedos en la mano Y me sobran dedos Cuantos niños se bañan ¿Por qué no se bañan? ¿Por pudor? ¿Porque no tenemos vestuario? ¿Cuáles son las razones Que me llega a querer ir? Y es higiene Después de jugar Una hora Después de haber correteado Porque previamente Te corretearon más de una hora Te corretean una hora Y después te vuelven A corretear una hora más Porque los gurises Están en ese training Que está perfecto Con ese olor Arriba el ómnibus O a la casa Y con estos fríos Y con esta lluvia Está bueno Que se empiecen a bañar Y es un tema de salud Es un tema de salud Eso hay que dignificar Esa es la primera aula La segunda aula Es la cancha Donde toda la tarea Que hicimos durante la semana La vamos a mostrar a los otros Se le vamos a decir Mira, esto es lo que aprendí Mire lo distinto que tenemos Con la educación formal Las clases nuestras Se dan dentro de un espacio Este puede ser uno Techo Techo Paredes Puerta Cupitre Pizarra O la nueva tecnología Cañón y lo demás Y queda acá La mamá O el papá En cierto momento Llega X mes Se le entrega el carnet X mes Se le entrega el otro Sin embargo El fútbol infantil Todos los días Está demostrando A los demás Lo que aprendieron Y no es menor este valor Hay que hacerlo pesar este valor Todos los fines de semana Estamos demostrando Semana a semana Lo que hacemos Entonces Será importante lo que hacemos Porque está siendo juzgado ustedes A ver Si yo no aprendo en la escuela La maestra Maestra Mire mi hijo O tiene baja calificación O llama Por la conducta En este caso ¿A quién le increpan? Aquí está el otro lado Entre el alambrado La línea de cal Y la cancha El orientador Ese es el primero Por eso hace muy importante Que el orientador Sea el pilar De sostén De ese vínculo Entre lo que está aprendiendo El niño Y lo que está afuera El padre Y el espectador Porque lo que va a hacer ahí Es demostrarle A todos los demás Que estuvieron trabajando Una realidad Yo aprendí Y pude hacer eso Y qué persona No quiere demostrar Lo que ha aprendido Cualquiera de ustedes Tenemos que ese lugar Sea nuestro taller Que va a ser la cancha Sea el resumen de todo eso Entonces Las materias que fueron colocadas Que nosotros En 2017 Vamos a hacer Algunos cambios Queremos que sean las básicas Reconocerle El haber pasado Por este trayecto De capacitación De acreditación Para poder estar Dirigiendo Orientando A los niños En ese espacio Es básico Necesario Y elemental Nosotros queremos Que en algunas cosas De agregadas Van a ser colocadas Reconociendo Y apoyándonos En lo que hicieron No importa el lugar No importa el rival Hey Nada es lo mismo Sin fútbol Fútbol La vida No es la misma No es la misma Sin fútbol Somos los héroes del vecindario Ídolos de barrio desconocidos De los que imponen respeto En la cuadra De los que enfrentan en cada jugada No importa el lugar, no importa el rival No es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol Estación de Servicios, ANCAP de la Ruta, Telagor y SRL Más de 30 años brindando servicios, calidad y confianza en Minas Abierto las 24 horas, lavadero, engrase, minimercado Única estación en Minas, certificada en gestión ambiental Estación de Servicios, ANCAP de la Ruta Avícola Centenario les ofrece Lechón, Cordero, Pollos Rellenos, Carré de Cerdo Y el ya conocido Pollo al Espiedo Grande Haga su pedido al teléfono 4442-3894 O los esperamos en Luis Alberto Herrera y Rafael Pérez del Puerto Abrió sus puertas, Mete Gol Un lugar único, con césped totalmente profesional Tablero electrónico, vestuarios Jugá al Fútbol 5 y disfrutá Contamos con barbacoa, churraquera y servicio para cumpleaños Mete Gol General Flores y Camino al Santa Lucía Reservá tu lugar al 098-760-635 ¿Querés dinero? ¡Gratis! Pedí el 0% de Creditel Tu efectivo por un mes sin interés Pizzería El Saba Embache 984 Pizza por metro Fainá, papas fritas Hamburguesa super completa Doble carne con fritas a 130 pesos Tres hamburguesas completas con fritas 290 pesos Más un refresco 2 litros 340 pesos Reparto a domicilio Teléfono 4442-6708 Pizzería El Saba No importa el lugar No importa el rival No es lo mismo sin fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol